Estamos en la Plaza Alvear instalando lo que será la estación número 7 del sistema de bicicletas públicas compartidas de la ciudad. Esto es una segunda etapa del desarrollo de este sistema que viene siendo un éxito en la ciudad de Paraná. Han pasado ya nueve meses de la implementación de las primeras cuatro estaciones sobre el borde costero de nuestra ciudad con las primeras 50 bicicletas públicas. Y en esta segunda etapa ya, como bien vos decías, ya instalando como medio alternativo de transporte las nuevas seis estaciones en el centro y microcentro de la ciudad. Nuevas 50 bicicletas que se suman, van a ser un total de 100 que vamos a tener en la ciudad para los turistas y sobre todo estas nuevas seis estaciones para los vecinos que hacen trámites, van a la universidad, los jóvenes que van a la universidad, los que van al trabajo, los que se dirigen de una estación a otra para poder movilizarse. Así que, la verdad, muy contentos. Bien, ¿la modalidad es la misma de la app? Hay que descargarla por el Play Store de Bici Vía. Es una modalidad muy sencilla. Se descarga Bici Vía Paraná, pide algunos datos sencillos de validación, automáticamente queda registrado en el sistema y accede a 30 días gratuitos para poder utilizar el servicio. También comentarte que, como va a estar la estación de la Plaza Alvear, las otras estaciones van a estar ubicadas en la Plaza Primero de Mayo, otra va a estar ubicada en la Plaza Alverdi, otra va a estar ubicada en lo que es la estación del ferrocarril, en la ciudad de Paraná, para que también, con esto, lograr que la gente que va y viene de las ciudades aledañas a la ciudad de Paraná poder conectar con el centro de la ciudad y viceversa cuando se dirigen al trabajo. Y también vamos a tener en la Costanera Media, en la zona del Monumento Urquiza, otra estación. Y, por último, vamos a estar en lo que es la Feria de Salta Nagoya, en esa zona de la ciudad, para conectar lo que es la feria, con los clubes, con lo que es el Parque Verdú. Con respecto de los ciclistas, ¿hay un relevamiento del uso que se vienen haciendo de las bicicletas que ya están instaladas en las estaciones que ya funcionan? Tenemos 75.000 kilómetros recorridos a la actualidad, más de 12.500 usuarios que ya están registrados y que han utilizado al menos una vez el sistema de bicicletas públicas. Tenemos un mayor índice de mujeres que utilizan la bicicleta pública, que es un dato importante también para resaltar esto de que lo podamos utilizar de manera como un medio alternativo de movilidad y de transporte también. Gracias por ver el video.